Hola a todos, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo de la cálida soleada a Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces colorado. Hoy es 7 de septiembre. Asegurémonos que la transmisión está bien. Sí, se ve bien. Hoy es 7 de septiembre, quería hacer un rápido video para decirles muchachos que presentamos la propuesta de actualización. El evento HFC está en vuelo. Para muchos de ustedes que siguen Cardano, estás al tanto de cómo se realizan las actualizaciones. Una vez que la propuesta fue firmada, la propuesta toma efecto en el cambio de época. La próxima va a ser a las 21.45 UTC el domingo 12, que es acerca de las 3.45 pm de tiempo estándar de la montaña. Así que ha sido disparado, presentado, el cohete está en el aire. O alcanza la órbita o no lo hace. Así que no puede volver ahora. Eso significa que estamos todos listos para Alonso. La bifurcación dura, Alonso, ocurrirá el 12. Le den una fiesta de observación, busquen tweets y en nuestros canales de comunicación. Estaremos todos juntos en vivo y seremos testigos del despliegue. Eso significa que serás capaz de comenzar a presentar contratos inteligentes Plutus a la blockchain Cardano. Hay una enorme cantidad de trabajo que tiene que ser realizado post lanzamiento. De lo que hay un montón de infraestructura alrededor, patrones de diseño, abstracciones, plantillas y DApps. Esas DApps que tienen que ser construidas. Como cualquier ecosistema de desarrollo, eso tiene que ocurrir. Con eso dicho, la infraestructura subyacente para correr esas cosas ahora está en operación y corriendo. No en una testnet. Está corriendo en una red principal. Lo que significa que si tenés código Plutus para tu aplicación, vení el 12. Puedes presentarla y tenerla de manera correcta, correrá en la red principal. Los contratos inteligentes están aquí. Felicitaciones. Tenemos algunos contratos inteligentes de juguete que escribimos por diversión. Uno es para el desafío Polymarket, solo para demostrar eso. Y también vamos a hacer otras cosas. Pero creo que ustedes, muchachos, van a disfrutar. Ese será un gran día y un gran momento. Un montón de trabajo que hacer en el backend de aplicación Plutus. El beta estará disponible el 10. Y hay más que hacer más allá de ello. Pero anticipamos que durante este mes la mayoría de ese trabajo de desarrollo estará realizado. Luego hay un montón de preguntas abiertas acerca de, por ejemplo, plantillas, abstracciones, para ayudar a los desarrolladores de aplicaciones a decidir cómo quieren abordar la concurrencia en su aplicación y una letanía de otras cosas que serán desarrollos en marcha que la gente desplegará y utilizará. Así que la infraestructura subyacente no tiene que cambiar para acomodar eso. Esas son abstracciones, software y cosas que son construidas encima y prácticas de diseño que son construidas debajo para permitir esas cosas. Algo que viste Consoliti, EVM y estas otras cosas. No tenés que necesariamente cambiar la infraestructura subyacente para construir una librería o este tipo de casas. Si lo estás haciendo bien, no deberías hacer eso. Es un momento importante para nosotros. Contratos inteligentes. Es importante siempre mirar ese momento dentro del contexto de cosas más amplias que necesitan ser realizadas. Ahora que esos desarrolladores estarán utilizando Cardano, habrá un bucle de retroalimentación que ocurre. Docenas y no cientos de preguntas todos los días sobre Stack Exchange. Un montón de gente hablando acerca de cosas en Discord. Luego, después de la cumbre, en octubre. Vamos a asegurarnos que hay un programa de soporte establecido para ayudar a los desarrolladores con sus aplicaciones. Asegurarse que están siguiendo mejores prácticas y este tipo de cosas. Esa es una de las razones por las que trajimos tantos diferentes socios de desarrollo. Trabajaremos algunos tratos ahí, la fundación, algunas cosas también. Estamos como resolviendo todas esas cosas. Ahora, lo que ocurrirá es que muchas cosas tendrán bordes ásperos. Como con cualquier ecosistema de desarrollo. Habrá que tener un evento HFC de limpieza para remover esos bordes ásperos. O añadir más funcionalidad, que nos gustaría ver. Estamos volcando eso a los próximos dos eventos HFC. Uno es Vagabash, que ocurría antes del fin de año. Y el próximo será en algún momento del primer trimestre del próximo año. Eso añade más funcionalidad. Y podría negar cosas para ser un poquito más fácil desarrollar. Pero también hay optimizaciones, algunas mejoras en compresión. Este tipo de cosas para obtener mejores cosas en cadena. Obviamente, a medida que las DAVs están corriendo, los modelos de costos y otras cosas serán analizadas. Se necesitan hacer un montón de optimizaciones ahí. Pero ya saben, es más iterativo que revolucionario en ese sentido. Tendremos mucho más que decir acerca de la era Bayo y cómo vamos a lograr gran escalabilidad. Las estrategias que estuvimos utilizando en la cúmula. Y también tendremos mucho más que decir acerca de la era Voltaire. Acerca de cómo transicionamos el proyecto para ser un organismo que es autosunestable, resiliente y autoevolutivo. Que es completamente ejecutado de abajo hacia arriba. Por la comunidad, en ese sentido. ¿Qué técnicas podemos utilizar para acomodar eso? Asistan a la conferencia. Por supuesto, yo estaré ahí. Pero realmente es una cosa asombrosa. Estoy exhausto. Todos estamos exhaustos, para ser honestos. Han sido los 90 días más ocupados, creo, en la historia de la compañía. Tanto ha ocurrido. Tantas piezas móviles se han cargado. Tantas casillas tuvieron que ser tildadas. Tantas cosas tuvieron que ser miradas. Realmente es un logro notable. Quiero agradecer a todos los operadores de Staple. Los pioneros Plutus y a la comunidad por trabajar con nosotros. Y a toda la gente que quiere innovar. Como Miniswap y otros. Quizás fue un poquito duro en mis videos previos acerca de cosas. Es genial ver gente intentar hacer las cosas bien. O al menos empujar ahí y tener las cosas hechas. En cualquier red de pruebas normal no habrá ningún inconveniente. Pero vivimos en un espacio hiperpolarizado, donde hay incentivos competitivos para que la gente tome cualquier cosa y lo escale. Que lo utilice para atacar brutalmente a un proyecto. Por ejemplo, hoy hubo un tuit de Brown Khan, el fundador de Chia. Una persona que admiro profundamente. El creador de BitTorrent que dijo que el modelo UTXO extendido es completamente innecesario. Y esta cosa Chia es como el fin de todo. Y todos nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Verás un montón de eso. Y es completamente innecesario. Es como decir que Java es completamente innecesario. Solo C++ es el verdadero lenguaje. C++ es innecesario. Solo C Sharp es el lenguaje correcto. Cada ecosistema de desarrollo es una colección de compensaciones y suposiciones acerca de cómo la gente intenta utilizarlo, construir con él y mantener el ciclo de vida del software. Miramos el espacio de diseño de los contratos inteligentes y trajimos gente que antes construyó lenguajes de programación o trabajaron en el lenguaje de programación. Fitt Wadler, por ejemplo, fue uno de los creadores del lenguaje de programación Haskell. Tiene la ventaja de 36 años de retrospectiva de lo que se hizo bien, lo que no se hizo bien. También miramos muy de cerca todos los lenguajes de contratos inteligentes y el paradigma de desarrollo Ethereum. Identificamos un montón de áreas centrales que sentimos que eran áreas que necesitaban un montón de mejoras y pulido. La infraestructura subyacente que se está encendiendo hoy es como el ensamblaje de eso. Ciertamente hay un montón de grandes herramientas que ya existen y se construirán toneladas más muy rápidamente para acomodar eso. Pero es una máquina virtual subyacente para los sueños de todos los desarrolladores que vengan después. Habrá diferencias de opinión y estarán representadas en tres maneras diferentes. Uno, por diferentes herramientas, técnicas, patrones de diseño y librerías. Por ejemplo, con JavaScript podés escribir Java de manera imperativa o podés escribir de manera funcional. Hay lenguajes como Randa, por ejemplo, es un paradigma de diseño. Lenguaje en JavaScript para escribir código funcional en JavaScript. Que termina pareciéndose mucho a Haskell, pero sigue siendo JavaScript. Así que utilizar el lenguaje, pero utilizarlo de manera diferente. Dos, habrá nuevos lenguajes. Es enteramente posible escribir un compilador para escala, por ejemplo, a Bluetooth Core u otras cosas. Luego, dentro de ese paradigma, también capas donde corren las cosas. Por ejemplo, los muchachos de Mutual Knowledge Systems tienen una manera de emular una capa Account encima del UTXO extendido. Así que están haciendo eso por nosotros. Solo estamos con los detalles de dónde y cuándo eso puede venir. Si querés programar en ese paradigma, eso podría ser más fácil. Es como Marcos, JavaScript, Meteor, React o Angular, o cosas de esa naturaleza. Construís una capa de emulación. Lo mismo para Dart, Polymer, etc. Esas cosas vendrán y traerán diferentes tipos de desarrolladores que los desarrolladores de opinión. Luego, finalmente, el modelo de computación que hemos escogido, el UTXO extendido. Por cualquier razón que la gente pueda ver diferencias que necesitan ser resueltas con diferentes modelos de computación. Es por eso que existen estas cadenas laterales YLA y YLA. Construimos el ecosistema para todas estas cosas. También siempre manteniendo el ojo en el premio acerca de escalabilidad. Dijimos, ¿cómo tercerizamos la computación? ¿Cómo nos aseguramos que eso es posible? Por eso construimos el UTXO extendido con Ouroboros mano en guante. Porque Ouroboros emite el crecimiento de operadores de Staples. Significa que tenés un gran grupo de gente para hacer computación distribuida en paralelo. Hay toneladas de paradigmas que existen. El que nosotros hemos elegido es Hydra. Tanto con el protocolo de Colo. Y hay toda clase de cosas que pueden ser realizadas con Hydra para permitir esa computación distribuida. Así que no vas de un sistema replicado que tiene latido de corazón y está muy focalizado en un orden muy riguroso. Vas a un sistema mucho más distribuido con diferentes modelos de confianza. Y los desarrolladores de contratos inteligentes tienen acceso a eso. Construimos estos modelos para eso. Para enchufarlos directamente. Y funciona. También construimos este modelo para extensibilidad. Por ejemplo, la habilidad de agregar cadenas laterales. Y construimos este modelo como lenguaje de dominio específico. Como Marlowe, por ejemplo. Donde un montón de complejidad puede ser escondida del usuario por el desarrollador. Y simplemente pueden focalizarse en la lógica central de negocio y solucionar esa lógica de negocio. Así que la infraestructura subyacente que se está liberando el 12 es realmente la cosa más fundacional y abstracta en la que podríamos pensar para permitir toda esta entera visión que tenemos. Lo que es bonito es que debido a su existencia, ahora podemos trabajar en toda esa visión en paralelo. Así que diferentes equipos para cada una de estas cosas. Algunas personas preocupándose de mejorar la experiencia del desarrollador. Algunas personas preocupándose en tener hecho Hydra. Aumentarlo, mejorarlo. Algunas personas preocupándose acerca de cómo tenemos al oso operador Staple dentro de esto. Algunas personas preocupándose acerca de cómo tenemos realizadas las cadenas laterales. En un tiempo considerable para que puedan ser añadidas y aumentar el sistema. Otra gente se preocupa acerca de construir infraestructura como una extracción, account o este tipo de cosas. Otra gente se preocupa por verificación formal en contratos inteligentes para que las aplicaciones que escribís se puedan adherir a ciertos estándares y ser certificadas. Todas esas cosas ahora están abiertas y son posibles. Se convertirán en iteraciones. Simplemente tendrán sus ciclos de lanzamiento. Saldrán como esperas cualquier otra parte del software en el ecosistema carano. El software de Nodo, Adrestia, Adelo, Yoroi, DiviSync, la API Rosetta, la infraestructura GraphQL, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Las librerías de red. Las especificaciones formales. Todas esas cosas simplemente las obtenes cada vez que ocurra un lanzamiento. Ahora hay todo un conjunto de nuevas cosas que son añadidas a esas cosas que ahora están evolucionando a su propio ritmo. Es por eso que esta es una liberación tan importante. Mucha gente pregunta, ¿qué puedes hacer en el 12? Bueno, un montón. Tienes capacidades de contratos inteligentes. Está limitada la habilidad, imaginación y herramientas del desarrollador. Emilius Noken. Ahora puedes ir más allá de NFT. Muy pronto debería ser bastante trivial obtener una moneda estable en el sistema. Puedes comenzar a realizar toda clase de políticas de gastos en tu NFT. ¿Querés poner regalías en tu NFT? Ese tipo de cosas pueden realizarse. Cientos de otras ideas y aplicaciones son ahora posibles como consecuencia de lo que se está entregando el 12. Algunas de esas cosas serán más difíciles de realizar debido a la naturaleza de la madurez de las herramientas. Algunas de esas cosas serán triviales y fáciles de hacer debido a las elecciones de diseño que tuvimos. Por ejemplo, emitir un token en Cardano ni siquiera requiere Alonso. Esa es una cosa mágica, asombrosa. ¿Qué hizo su camino? Es por qué nos convertimos en uno de los sistemas predominantes para NFTs. Porque es tan fácil emitir tokens en el sistema. Lo mismo para metadatos, etc. Pero el punto es que si no te gusta, volvés en un mes y ha evolucionado bastante. Si no te gusta, volvés en un trimestre y ha evolucionado aún más. Si no te gusta, volvés en un par de trimestres y de hecho tenés diferentes parádimas que puedes utilizar diferentes modelos computacionales. Todo eso es posible debido a lo que se presenta hoy aquí. Y nunca ni una vez comprometemos la naturaleza basada en evidencia de cómo diseñamos el sistema. Hay una cadena de evidencia de las especificaciones formales hacia los documentos científicos. Todo el camino hacia el código. Y esa cadena de evidencia demuestra muy claramente las capacidades del sistema. En el principio fue muy lento y doloroso para hacer eso porque nunca antes se había realizado en la industria y muchas startups nunca lo habían hecho antes. Ahora se ha vuelto tan eficiente que realmente estamos comenzando a ver alta velocidad, aceleración. Ciertamente hay áreas que merecen mejoras. Por ejemplo, sintonización de optimización y rendimiento. Ahora se va a convertir en una prioridad en aumento mientras salimos del año. Pero ese proceso está funcionando. Ha descubierto un montón de errores y asuntos en el camino que proactivamente fuimos capaces de corregir. O fuimos capaces de llegar a la red de la causa significativamente más rápido debido a ello. En tu instancia lo que significa cuando hacemos este tipo de liberaciones es que tenemos más confianza, mucha más confianza en el software subyacente. Todavía pueden haber asuntos y errores, pero el conjunto de estos asuntos y errores es disminuido y reducido. Porque eso es lo que te mereces. Esto siempre ha sido una maratón, siempre ha sido un juego de años y décadas. No semanas y meses. Siempre habrá un sabor de la semana que de alguna manera tiene gran marketing y capacidades. Sube rápido en el cielo hasta que se derrita la acera en sus alas y cae. Carano siempre ha sido acerca de esa idea de un ecosistema que se mueve sistemáticamente, metódicamente y tuvo mucha sabiduría en previsión. El modelo UTXO extendido hereda la sabiduría y previsión de Satoshi 12 años atrás. Esa idea que vino a nuestra industria, testeado en batalla a un nivel de trillón de dólares e hizo a ese modelo mejor. Sí, su existencia significa que abrimos toda una nueva letanía de capacidades. Mientras se preserva un modelo que es muy amigable con privacidad y escalabilidad y preservación de un sistema que es sustentable. Esa es una cosa muy poderosa. Escucharás el sabor de la semana, quejándose, diciendo esto y lo otro. Hay un viejo dicho, el perro ladra, la caravana avanza. Nunca podés hacer que los perros dejen de ladrar. Créeme, tengo muchos de ellos. Pero lo que podés hacer es no dejar que te molesten y no reaccionar a ello. Todo lo que estás viendo con el lanzamiento del 12 es el producto de gente disciplinada comprometiendo pedazos de sus carreras profesionales para tenerlo hecho. No hay nada que se haya hecho por la noche o arbitrariamente. Algunos de estos diseños y especificaciones comenzaron en 2018 y se están desplegando hoy. Esto no fue accidental. Oh, solo lo resolvimos. Y la gente que hizo esta cosa tuvo el lujo de haber cometido muchos errores en sus carreras con lenguajes de programación de corriente principal, reconociendo que quizás no fue una tan buena idea hacerlo de una manera u otra. Y limpiando eso. También la retrospectiva de las cosas que hemos aprendido de las fallas del ecosistema Ethereum y los éxitos del ecosistema Ethereum. Eso no significa que el 12 de septiembre todas las cosas están hechas. Son perfectas. Accionamos un interruptor y de repente Cardano ahora es un ecosistema más grande que Ethereum. Más aún que cualquier pieza mágica de tecnología gane. El transistor, por ejemplo, tomó muchos años para ganarle al tubo de vacío, pero una vez que lo hizo, nunca miramos atrás. Nunca nos movimos. Simplemente dijimos que los transistores eran la manera de ir. Y esa es exactamente la misma situación aquí. Este modelo, en nuestra mirada, superará al modelo account. Necesita infraestructura para hacerlo. Y eso se está haciendo. Algo por nosotros, algo por socios, algo por la comunidad. Si estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, hay financiamiento apropiado, atención, mentalidad e incentivos. Que es por eso que existe Catalyst, con casi un billón de dólares en valor dentro de él. Y los desafíos de desarrollo saturarán la tubería de Catalyst por un tiempo. Mientras que hay un gran ecosistema de proveedores de infraestructura para continuar construyendo estas cosas. Al igual que el transistor versus el tubo de vacío, con el tiempo va a superar ese modelo. Porque está mejor construido para el movimiento de identidad, valor y estado. Ahí es donde el UTXO lo supera. Hubo una enorme sabiduría en el diseño de Bitcoin para ese modelo. Pero es una pregunta del lenguaje de promoción súper complicada. ¿Cómo obtener suficiente expresividad en ese modelo mientras que se preserva la seguridad de ese modelo? Y ese es el logro principal del UTXO. Firmemente creo que si este modelo hubiera existido y fuera literatura académica en el momento de la creación de Bitcoin, el guión Bitcoin sería Plutus y el modelo contable Bitcoin sería UTXO extendido. Firmemente creo eso. ¿Por qué no? Obtenés toda la seguridad y estructura que proporciona Bitcoin, pero obtenés niveles equivalentes de expresividad y programabilidad que provee Ethereum. Es el mejor de ambos mundos en ese sentido. Y eso es efectivamente lo que está entregando el 12. Gestiones expectativas. No todo estará completamente listo el 12. Todos sabemos que habrán múltiples iteraciones de la experiencia de desarrollo, el backend de aplicación, patrones de diseño, contratos canónicos y otras cosas tienen que ser escritas, mostradas, los programadores tienen que ser educados y todas estas cosas. Pero los contratos inteligentes están aquí. No te confundas, están listos para ir. Es como decir que Ethereum no está listo hasta que Solite esté completamente realizado y todo el ecosistema Solite esté hecho. No, Ethereum estuvo listo en el momento en que la máquina virtual de Ethereum estaba corriendo, porque en ese momento la gente podía correr contratos inteligentes. Y de manera similar, la revolución de contratos inteligentes Cardano ha comenzado en el momento en que Plutus está listo y el modelo UTXO extendido está en nuestro libro contable, corriendo contratos inteligentes en el sistema. Todo lo demás son detalles de implementación, iteración y mejoras de infraestructura. Y ahí es donde estamos ahora. Es una larga cola. Es una cola paralela. Habrá fuertes diferencias de opinión. Por ejemplo, DC Spark es una compañía predominante en nuestro ecosistema. Tienen muy fuertes diferencias de opinión y están representando eso con las herramientas que están construyendo y modelos que están construyendo que corran en paralelo con este modelo. Ambos coexistirán. Algunos estarán de nuestro lado, algunos desarrolladores estarán de su lado. Pero esa es la belleza de un sistema descentralizado y un ecosistema vibrante. Si lo hicimos bien, pueden coexistir juntos. Pueden aprender del otro. Interpreter con el otro. Hay otros, por ejemplo, Mutual Knowledge Systems, con el lenguaje GLOW, con lo que están proponiendo con emulación ACCOUNT. También tienen diferencias de opinión. Y eso va a coexistir con lo que estamos lanzando aquí hoy. Tomó un poquito más de tiempo para despegar eso, pero está corriendo en paralelo con todas estas diferentes ideas. Hay docenas más viniendo por la tubería. Como ecosistema exitoso, veremos lo mismo. Al igual que hubo con Master Seasor de Chalmers para compilar Idris a EVM, al igual que Serpent, Mutant y otros lenguajes que estaban además de Solity para Ethereum. Grandes ecosistemas. Java, por ejemplo. Scala compila a él. Kotlin compila a él. Closer compila a él. Fregeye compila a Haskell a la versión Java de máquina virtual. Grandes ecosistemas admiten diversidad y te dan la habilidad de construir herramientas especializadas para negocios especializados, pero un núcleo en el que pueden operar todas estas cosas y ese núcleo es lo que se está lanzando el 12, que es por lo que es la actualización más importante desde Shelly para Cardano. Es por eso que está tomando tanto tiempo llegar a ese núcleo correcto. Pensamos que lo hicimos bien. Hicimos nuestros deberes. Un montón de corazón, transpiración y lágrimas fueron dentro de esto. Es un momento maldita mente emocionante y es un momento maldita mente extenuante porque hay tanto que tuvimos que hacer para llegar aquí. Y admiro profundamente el liderazgo de Manuel Chakravati, Michael Payton Jones, Ed Miller y otros en ese equipo. Realmente sobresalieron e hicieron cosas notables. Se mantuvieron con ello, astillando. Y como CEO, yo siempre los estaba empujando más y más duro, intentando obtener más, mejor, más rápido. Nunca se rindieron. Ahora vos, la comunidad, estarán haciendo un montón. Completamente espero el lunes un montón de cosas en la red principal y completamente espero a medida que nos acercamos a la conferencia más y más cosas y a medida que salimos del año más y más cosas. Cada trimestre veremos crecimiento extraordinario. Al igual que en Transistor versus el tubo de vacío. Igualmente ves el palo hockey y firmemente creo que este será el modelo dominante. También creo que vale la pena, si Bitcoin quiere mantenerse relevante, comenzar a tomar en serio lo que nosotros hemos hecho aquí. En algún momento escribiremos una propuesta de mejora Bitcoin para el UTXO extendido para Bitcoin. Ahora, dudo, dada la cultura de ese ecosistema, que eso será realizado. Pero si miras, hay una fuerte intención de hacer eso con la existencia de Simplicite, Jets, BTML, etcétera. Estoy orgulloso de ello. Es el privilegio de una vida haber sido capaz de innovar tanto en un único producto. Nada fue tomado prestado. Todo es original. Nuevas pilas de red. Nuevo modelo contable. Nuevo lenguaje de programación. Nuevo modelo de consenso. Código fuente completamente nuevo. Nuevo modelo de transacciones. Nuevo formato de serialización. Nuevas APIs. Todo es completamente a medida. La última vez que esto fue realizado, fue en este espacio y a escala fue con Ethereum. Esa infraestructura está comenzando a tener un alto nivel de madurez. Estamos comenzando a ver un montón de utilización de ella. Bien, gracias a todos por escuchar. Realmente lo aprecio. Con suerte tendremos una buena fiesta de lanzamiento. Una fiesta de observación el 12 de septiembre. No ha vuelto atrás ahora. La propuesta de la colección ha sido presentada. Así que tómalo o déjalo. La Era Alonso está aquí.